Música Ambos jugadores tienen 7 cartas Es una reglas custom Son reglas que obviamente modifican los jugadores Entre esta partida random solo para ver que tal Música 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 Invocación especial, invocación especial A mi nunca me han gustado ese tipo de decks Música 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 Prefiero las jugadas clásicas y sencillas En donde nomas colocas cartas E invocas en uno que otro monstruo Música 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 Ganamos de volada Ese es mi compañero Zayb Sabía que hacer